La manzana de Newton. Hace más de 400 años, en un pueblito de Inglaterra, nació un niño que ya desde muy pequeño se mostró listo e inteligente. Sin embargo, en la escuela parecía torpe, prestaba poca atención a las explicaciones del maestro y andaba siempre pensando en pequeños inventos y observaciones de su alrededor. Por ello, sus padres lo sacaron de la escuela y lo pusieron a trabajar en el campo. En un rato de descanso y bajo un árbol, vio como cae una manzana desde lo alto y se posaba en la tierra. Este hecho, que parece insignificante, lo empujó a investigar toda su vida. ¿Por qué las cosas no flotan y caen siempre a la tierra? ¿Viendo el sol, la luna y otros astros, se preguntó por qué giran alrededor unos de otros según un orden y no vagaban o flotaban por el universo? De esa manera y poco a poco fue construyendo una de las leyes más fantásticas de la física, la ley de la gravedad, por la que siempre fue muy recordado todo gracias a una manzana. Gracias. 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 Gracias.